Aprovechando los diversos problemas que tiene Joe Biden en cuanto a su capacidad para gobernar, Kamala Harris ha salido a dejar en claro que, ante tal eventualidad, ella está más que lista para reemplazarlo. ¿Se acabó la amistad entre Biden y Kamala? El Jota te explica todo lo sucedido. Voz de la Patria Grande El vicepresidente de los Estados Unidos se ha ofrecido para reemplazar en el poder al presidente Joe Biden, provocando, por supuesto, un terremoto en las redes sociales y, qué decir, sino también del mismo establishment allá en la potencia del norte. Estas declaraciones hechas ante un periodista que le preguntó, oiga, y el presidente tiene problemas, con que ya no recuerda las cosas, y dijo, estoy dispuesta a servir. O sea, en otras palabras, estoy dispuesta a tomar la aposta y reemplazar. Bueno, estas declaraciones de la señora Kamala Harris se dan precisamente en un escenario en el que dos factores potentes contribuyen a este escenario. Por un lado, un fiscal diciendo lo siguiente, bueno, al señor lo hemos investigado por un tema de tener documentos en su casa, documentos privados y haber hecho uso de ellos de manera incorrecta, pero no lo puedo llevar a juicio porque el señor no tiene conciencia de la realidad inmediata. Es un señor muy mayor, no se acuerda de nada. Y el segundo, quien sabe mucho más problemático, es la comparación que están haciendo los estadounidenses comparando a su presidente frente al presidente de Rusia. Como sabemos, hace unos días atrás, el periodista Tucker llevó a cabo una entrevista a Putin y el hombre se mostró lúcido, recordando detalles enciclopédicos de la historia rusa, de lo que ellos llaman la guerra por la patria madre, la famosa Segunda Guerra Mundial, siendo irónico, incisivo, de buen humor. La prensa estadounidense, la prensa occidental, en términos generales, le ha presentado como un manipulador, un zorro viejo, alguien que está utilizando a Tucker para hacer propaganda. Bueno, se podrá decir mucho de Putin, bueno o malo, esa será finalmente una apreciación que la historia determinará. Pero hay una actitud crítica sobre lo zorro viejo que es. En tanto, miran a su presidente y dicen parece que hizo algo malo, pero no se le puede llevar a juicio porque no tiene conciencia de quién es o de lo que está pasando. Bueno, Biden ha salido a decir lo siguiente, no señores, yo tengo una excelente memoria. ¿Cómo se les ocurre? Y 30 segundos después, no estoy exagerando, en las mismas declaraciones citó una conversación con dos presidentes que habían muerto hace 30 años. Así están las cosas. Bueno, la entrevista del señor Tucker a Putin está trayendo estos movimientos sísmicos y las aspiraciones de la señora Kamala diciendo miren, bueno, pues ante las circunstancias ¿por qué no pensar? Yo estoy aquí, vamos a ver. Pero vamos a ver cuál es el escenario jurídico. El escenario, es importante revisar, el escenario jurídico ante estas circunstancias. ¿Es posible que la vicepresidenta en estas circunstancias reemplace al presidente Biden? A ver, esto está considerado o ha sido legislado en lo que se conoce como la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. La vigésimo quinta enmienda, para utilizar los términos estadounidenses. Esta propuesta fue presentada en el año de 1965 y aprobada en el año de 1967. Las razones por las que el mandatario estadounidense podría ser destituida son algunas muy pocas en específico, pero tienen que ver con el escenario en el que las cosas se mueven. La primera razón por la que el mandatario tendría que ser reemplazado por la vicepresidenta es ante el fallecimiento del mismo. Bueno, en ese caso no hay mucho que profundizar. Si hay un mandatario en ejercicio y por las circunstancias que fuera fallece, pues no hay nada en que discutir. Hay un vicepresidente que asume y toma el control. Del Senado, de su país, dice, ah, bueno, pues se hacen las constataciones del caso y el presidente comienza a ejercer el mandato. Otra de las condiciones previstas en la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos es que el mismo presidente de los Estados Unidos remitiera un documento al secretario de Estado de su país diciéndole no estoy en condiciones para continuar con el mandato, así que procede usted y que quien ejerza la vicepresidencia sea a cargo. Este es un escenario improbable, digo, difícil que se dé. El señor Biden no se acordará de muchas cosas, pero lo que no va a hacer es firmar un documento diciendo yo me voy de aquí. Le gusta donde está, le gusta el calorcito que le genera la chimenea del Salón Oval, ¿no? O sea, ahí le gusta estar, ¿no? Que le traigan su comidita, sus zapatos mullidos. Él no va a renunciar. Él, porque quiere renunciar, no va a renunciar. Pero hay que mencionar cuáles son las condicionales, las posibilidades que genera la 25ª enmienda. Bueno, en esa vertiente hay dos posibilidades. Una, que envíe un documento al vicepresidente o que envíe también, otras circunstancias, un documento a los presidentes pro tempore del Senado y del Congreso, diciéndole, ahora no puedo ejercer el mandato. En estas circunstancias sí existe una salvedad. Podría tratarse de una circunstancia temporal. Entonces, la vicepresidenta o quien ejerce la vicepresidencia asume el mandato de manera interina. Bueno, si es que esta temporalidad se extiende por el tiempo, quien ejerce la vicepresidencia podría mantener el poder el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, todas estas posibilidades, creo que todos estamos de acuerdo en indicar esto, que no van a pasar. O sea, no van a pasar. Bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. De repente alguien también le está diciendo oye, ya, ya, dejemos de hacer el ridículo. Ya, mírate en el espejo. No es necesario que te comparen con Biden. No es necesario que te comparen con Xi. No tienes que estar invocando a presidentes muertos para hacer... Aquí hay un paréntesis casi tragicómico. La portavoz de la Casa Blanca, la señora Jean Pierre, cuando fue preguntada, interrogada sobre las habilidades mentales del mandatario, dijo, no, el hombre es lúcido, nos inspira a todos, nos queda, nos deja impresionados por la agudeza intelectual que tiene. Y todos los periodistas, ya, en serio, la señora pasará la historia como alguien que está tratando de disfrazar algo que es increíble. La señora Jean Pierre ha tenido su trabajo, 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 pues en el caso de ella es vender una historia que... Ya las encuestas, incluso en Estados Unidos, hablan del 75% de gente que dice que el señor Biden no está para el gobierno. Pero, en fin, sin embargo, en este escenario se abre... la última posibilidad de cómo es el reemplazo. Si el presidente fallece o el mismo dice hasta aquí no me ha llegué. Pero no, hay otra forma, en realidad, otras dos formas. Que la mitad del gabinete más la vicepresidenta presenten un documento al Senado diciendo que el presidente no va más. Esa fórmula existe, ya está ahí. A ver, ¿cómo funciona esto? El gabinete está constituido por 15 secretarías, secretaría, o sea, secretario de Estado, secretario del Tesoro, son 15 secretarías. También constituye este gabinete la vicepresidenta. vicepresidenta. Pero para que la vicepresidenta ejerza funciones y desplace al mandatario, la mitad de los miembros del gabinete tendrían que estar de acuerdo con esa decisión y a su vez tendría que sumarse el voto de la vicepresidenta. Bueno, en este punto la cosa se pone más o menos interesante, ¿no? Porque el voto de la vicepresidenta ya sabemos que está. Ella ha salido a decir y yo estoy acá, chon, chon, chon. ¿Por qué no me hacen presidenta? A mí, ha dicho, no, yo estoy en la lista dispuesta a ser... Cuando menos de los 16 votos habría uno. Necesitaría nueve porque 15 entre dos serían 7.5, ¿no es cierto? Bueno, no se cuenta un voto a la mitad, tendrían que ser ocho secretarios cuando menos más el voto de la vicepresidenta. Tendrían que ser nueve. Y hay uno. ¿Habrán los ocho? Pues no lo sabemos, ¿no? La cosa... Sin embargo, sin embargo, hay que decir una cosa. Eventos del calibre de que una vicepresidenta salga a decir y diga estoy en disposición de reemplazar al presidente es un caso único. Y para haberlo hecho ha tenido que hacer sumas y restas. O sea, ha tenido que tener el respaldo de alguien. Es que, de pronto, ya tienen que haberse dado cuenta. Allá, el establishment, en la potencia del norte, tienen que haberse dado cuenta que el asunto está por demás complicado. Una potencia en retroceso, un mundo que evoluciona a la multipolaridad con líderes con agudeza y presencia tipo Xi, tipo Putin, tipo Andrés Manuel López Obrador, un Lula, una Endra Nodi en India. Y mientras tanto, en su país tienen un señor que afirma estar hablando con los muertos. Bueno, la similitud solo cabría en todo caso con Javier Milei que dice que habla con su perro que está muerto, trascendido. Y el caso es mucho más tragicómico, pero esa es otra historia que contar. en ese punto tienen que estar sacando las sumas y restas. Kamala Harris sabe que es un voto en ese gabinete y que necesitaría ocho de los quince que están ahí. ¿Se atrevió a hacer esa afirmación simplemente porque la agarraron descolocada? Lo dudo. Lo dudo que lo dudo. Alguien ha tenido que susurrarle en la oreja y decirle tu tiempo ha llegado. Ahora es cuando. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande de la Patria Grande